La calle está en tu radio, móvil en el aire. Bueno, estos vándalos que salen a hacer destrucción de lo ajeno, de las cosas de la gente, y en esto hay que celebrar también el accionar, cuando en estos casos la policía, la prefectura, logra la aprehensión, que fue lo que ocurrió con quienes rompieron vidrios de un vehículo estacionado en Avenida San Martín, y por eso fuimos con el móvil hasta la prefectura, y Claudia está allí. Bien, Danilo, acá me encuentro, como decías, en prefectura, estoy con el prefecto Sergio Peralta para que nos cuente este hecho que ocurrió en esta madrugada, así que ahí te paso, así nos cuenta más detalles. ¿Cómo le va, prefecto? Buen día. ¿Qué tal, cómo le va? Muy buen día. ¿Qué cuenta? ¿Lo dejaron dormir o no? No, esta noche no, hoy fue, empezamos temprano. Bueno, cuéntenos qué ha pasado allí en la Avenida San Martín. Bien, el día de hoy, en la madrugada, aproximadamente 4.30, un grupo de 7 personas aproximadamente, en mediaciones de lo que es la plazoleta que se encuentra al lado de lo que es la zona de turismo, y estaban en Nariñas, y algunos de ellos tenían algunos machetes y estaban teniendo una disputa. Cuando el personal le da la voz de atención, estábamos aproximadamente a 40 metros del lugar, una distancia considerable. Y el resto del grupo se disuelve y empecé en tu vida hacia todo sector, quedando una sola persona, la cual intentó como increpar al personal con un machete y se procede a traducirlo. Ahí se le da intervención a la Fiscalía, a la UFI número 8, que está a cargo de señor Granda, quien desde ahí nos dan la instrucción de que se le proceda a traslado a la comisaría para su aprehensión. ¿Es de aquí de Varadero? Por lo que tenemos entendido, sí, porque en el momento no nos dio ninguna información de su nombre o edad, DNI, no brindó ningún dato. Lo trasladamos para que en la comisaría después se haga lo que corresponde, que se le haga su identificación y que quede a disposición de la Fiscalía. ¿Y del resto qué se sabe, Peralta? No, del resto no tuvimos más información. Sabemos que salieron para otros lados, andaban con unos machetes, esos típicos que están utilizando por ahí en las esquinas para hacer malabares. Dos de esos había, de los que se secuestró, y dos machetes normales. Perfecto, ¿y esto está atribuido a los daños, por ejemplo, de los vehículos ahí en Avenida San Martín? No, no sabría decirles, no sabría decirles. Si este grupo ya venía desde algún lado, o sea, haciendo algún disturbio, nosotros en ese momento, este hecho que usted comenta, no sé a qué hora habrá pasado. Si se habrá sido posterior, o qué grupo, si es de acá de la ciudad, el que estaba haciendo los disturbios. No, no sé decirles. Porque nosotros intentamos esta mañana tratar de hablar con algún vecino ahí, lo que tenemos es una imagen de un automóvil color blanco, un automóvil marca Ford, donde se puede ver incluso, digo, ahora le voy a hacer llegar a la foto, los dos pedazos de piedra con los que rompieron el vidrio y todos los vidrios esparcidos por la misma calle, ¿no? Sí, entiendo, sí. Perfecto, pero usted dice que con respecto a esto no lo pueden atribuir, digamos, a este caso. No, no, no sabemos, no hay cámara o testigo que por ahí tenga conocimiento de que haya sido el grupo de personas este que se encontraba en la zona, así que fue muy difícil divisarlo por la distancia, así que nos encontramos desde la dependencia hasta la plaza y una distancia considerable y cuando vieron al personal han prendido la huida en forma inmediata. Qué bárbaro. Ahora, Peralta, realmente increíble, yo lo hablaba ayer con Fioravanti y también por otros casos que hemos conocido por parte de la información que ha brindado la policía, digo, ¿cómo la gente intenta solucionar todo esto con los daños, con la violencia, la utilización en este caso de armas, también es arma blanca, arma de fuego, una cosa increíble? Sí, así es. La conversación o solucionar un problema o conflicto a través de la palabra cada vez más difícil de verlo hoy en día. Prefecto, y en cuanto al procedimiento en sí o a los procedimientos, teniendo en cuenta de que ya estamos próximos a lo que va a ser el show de Don Osvaldo mañana, ¿cómo vienen con eso? Y mañana a la mañana se empieza a implementar el operativo de seguridad, si en forma normal o más disminuida en el transcurso de la mañana, empezando, se acerca el mediodía, a fortalecer el operativo con el resto del personal y hasta la finalización. Y ya con algunas recomendaciones que hemos dado a las organizaciones para que incrementen la presencia de personal de ellos en algunos lugares y algunos cortes por ahí que son necesarios o vallas en lugares de mayor afluencia de personas, en especial en lo que es el sector costero, que hay mucha gente que se acerca y por ahí hay un riesgo muy importante que se puedan caer a las aguas. Claro. Sí, seguramente por ahí alguna persona que puede estar alcoholizada o que ya viene de una rutina de alcohol que por ahí no va a tener noción de lo que puede estar haciendo. Pero en la previa usted no lo atribuye a esto que pasó anoche. No, 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 por el momento no. Bueno, le agradezco mucho que nos has atendido hoy. No, por favor, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Ahí la palabra del prefecto, Sergio Peralta, hablando con nosotros. ¿Algo más, Claudia, desde ahí? No, o sea, agregar, Dani, que nosotros también nos hicimos presentes en búsqueda de este vehículo, ¿no?, acá en San Martín del 300. Y, bueno, no pudimos ubicar a los dueños como para que nos diga algún testimonio de lo que ha pasado con esa rotura, ¿no?, de su vehículo. Pero, bueno, estuvimos, como decías hoy, tras este caso, hasta que, bueno, nos encontramos con este hecho de esta patrúgada también, ¿no? Sí, que nosotros creíamos que esto tenía que ver o estaba relacionado con esa rotura, ¿no?, pero allí el prefecto, por lo menos él, nos ha dicho que era por un enfrentamiento. Te digo, la imagen ya la pueden ver, la del rodado, incluso si la familia, la propietaria de este vehículo nos está escuchando, con todo gusto nos encantaría poder hablar, ¿no? Esto fue a metros, por lo que pudimos saber, de dónde está ahí Parrilla el Viejo Dante. Sí, 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 a metros. A metros y justo también, como decía acá el prefecto Peralta, también a metros ocurrió este hecho donde, más o menos, a lo que sería la altura de donde estaba la Casa de Turismo. Así que ahí también hay donde se espacieron las otras personas. Claudia, ¿es cierto que te habían robado el casco? No, 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 a ver, contame por favor esto. Contame por favor. ¿Te robaron? ¿Te chorearon el casco? ¿Podés creer? Es insólita. Lo bueno que tuvo la decencia de esta persona de devolvérmelo. No, ¿y sabés quién es el ladrón? Sí, tengo nombre de apellido. ¿Cómo no lo voy a saber? Imagínate. Me pueden sacar cualquier cosa, menos del casco. El casco es como tu... Mi marca registrada. No, 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 pero es como, no sé, como la espada de He-Man, ¿no? Sí, la cual. Sí. Mirá que el otro día estaba ahí en Fiscalía y nunca me pasó que me había olvidado la cartera, pero llevaba el casco puesto, miráte. ¿Y dónde fue, Claudia? Esto fue después que terminó la conferencia. Así que si esta persona que está escuchando, que tuvo la decencia de devolvérmelo, bueno, le agradezco igual. ¿Pero es amigo nuestro? Sí, sí, es un amigo de años. Lo que pasa es que capaz que a lo mejor quiere tener tu poder. Ah, puede ser, ¿eh? Pero es como la máscara, ¿viste? Que si no se la ponía Jim Carrey y no le funcionaba a nadie, bueno, en el casco no anda igual. No, claro. Vos decís que me quiso sacar el poder de... ¿Con el casco? No, no va a poder. No va a poder. Qué barba. Así que te llevaron el casco, ¿verdad? Sí. Tremendo. Casi que hago la denuncia, imagínate. Te imagino ingresando a la comisaría para denunciar que te robaron el casco. Por supuesto. ¿Vos imagínate que voy a la comisaría siempre por los hechos policiales? Esto sería uno. Olvidate. Yo calculo que Méndez, como siempre me atiende, muy amablemente, me iba a tomar la denuncia. Sí, por supuesto, de eso no tengo dudas, pero bueno. ¿Qué se yo? ¿Te gustó? No, me lo alcanzó. Que lo tenía en su poder. O sea, confesó el crimen. Sí. ¿El hecho? Sí. ¿Entendés? Un arrepentido. Es un arrepentido. Ay, me dice que se lo puso también. Sí, iba muy caminando. Y dice que conoció tus secretos el ladrón. No, imposible. Eso lo tengo muy guardado. ¿Eso está en la cartera? Eso está... No, eso lo tengo en la cartera. No, no. 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 Bueno, pero el casco está bien. Sí, no, el casco está acá, está bien. Bueno. Así que bueno. Acá está custodiado por ahora por prefectura. Están más todavía, no todos los huevos. Ay, Dios mío. Bueno. Sí, guacho. Gracias por el contacto, ¿eh? Muy bien. Por favor, que te acompañe el prefecto hasta que salgas y que te custodien el casco. Sí, sí, acá, pero muy amablemente seguro me va a acompañar. O sea, el casco de clave es como los bolsos de López, más o menos los mismos, ¿no? Sí. No se puede perder. Este que no se podía perder. Claro, no, no, pero este es diferente, no, no. Esto no tiene nada igual. No tiene nada guardado. Creo que lo des vuelta donde lo des vuelta, no. No encontrás nada. Nada. Ni tierra. No, 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 nada. Olvidate, siempre limpito. Gracias. Muy bien, hasta luego. Cerramos nuestro móvil desde la prefectura. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Escribbenule al canal. However, el Cielo Uoma. ¡Gracias!